El tramo de la calle Viamonte desde la avenida Belgrano hasta la avenida Francisco de Aguirre cambia de nombre, fue una gestión de un miembro de la DAIA, el licenciado Ariel Chebonagura él soñaba con esto y luchó para esto, en la gestión anterior se presentó en el Consejo Deliberante y hemos tenido muchísimo acompañamiento de la gestión anterior y de la gestión actual del Intendente Germán Alfaro, hemos tenido muchísimo apoyo de todos para poder concretar este sueño No es un reconocimiento ni tampoco una gentileza del Estado Municipal para toda una comunidad que es muy grande y que aporta mucho en nuestro municipio, en nuestra provincia sino que es un acto de justicia el hecho de que esta avenida, esta arteria importante en nuestra ciudad en el trazado de nuestra ciudad lleve el nombre de Estado Israel un pueblo, todos nosotros lo conocemos, muy perseguido, un pueblo muy sacrificado pero que también tiene su experiencia, lo cual también le pedimos que nos trasladen la experiencia que ellos tienen para que podamos hacer, porque son hermanos argentinos una ciudad, una provincia, un país mucho mejor una ciudad. Gracias.